¿Estás grabando? Sí. Empezamos con el ritual del amigo invisible. ¡Hola! Luis en este momento me odia, pero yo sé que vosotras le querréis mal. Le querréis más. Ha tenido que... Es que es muy importante. Bueno, pero el carro está en equilibrio, porque tú me odias más, pero mis amigas te quieren más. Ahora está mirando que aca ninguna le toque a sí misma. ¡Oh! ¡Oh! Hay que volver a empezar. ¡Qué pena! No, 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 no. Y esto hasta que toque. Normalmente sale a la segunda. Caño, ya sabes que te quiero, ¿verdad? Yo sé que me quieres, porque hacer esto es un rollo. ¿Estás haciendo...? ¡Ah, no entiendes el nombre! Marieta es Marieta. Marieta es Marieta, sí. Pues nada. Marieta no se puede regalar a sí mismo. ¡Vamos a por la tercera! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¿Qué hace los regalos que me tragan? Me lo sube, ¿cómo? Hay que regalarle algo a Luis después de esto. Ya se me... Yo regalo a la que me toque a ti, ¿vale? Una tele. ¿Una qué? Una tele. Una tele, vale. ¡Vale! Este está muy emocionante. Sí, estoy emocionante. Por favor, que lo vamos a conseguir. Sí. ¡Ya! Ya, chicas, ya tenemos amigos invisibles. ¡Bien! Lo pienso mandar ahora el vídeo a estas. ¿No se vamos a guardar el vídeo? Caño, que no se te caiga todo eso, que hay que volver a empezar. Bueno, y finalizado el sorteo de los niños de San Indefonso. ¡No se vamos a guardar los niños de San Indefonso. ¡No se vamos a guardar los niños de San Indefonso. ¡No se vamos a guardar los niños de San Indefonso!